Buenas tardes a todos, la verdad que es un gusto tener aquí a todos reunidos en ocasión de recibir a cada amiga en su casa, en su casa por muchos años, hay evidencias por aquí que tiene obras y documentos. Bueno, le pedimos a Cristina Berazzi, que también es una persona de la casa, que hiciera presentación por Martín de Ligi en esta nación, que nos va a dar a su trabajo, sin duda, desarrollar el creativo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Cristina y a Tarla por este amor de presentar a alguien a quien quiero mucho, que es digital, y como persona que es un excelente ser humano. Bueno, la voy a presentar, a continuación voy a leer algunas cositas y otras las voy a comentar. Ligi, como muchos de ustedes saben, nació en Israel, en Tel Aviv. Ella se graduó de arquitecto en el Instituto Tecnológico de Israel que se llama Región, en Haifa, y después estudió letras y se graduó como licenciada en teoría de las letras de la Universidad de Tecánica. Al mismo tiempo que cursó estudios de arte y pintura en el taller del artista Pintaja Aramovich. En 1980 se vino a Venezuela con su familia y aquí empezó a dedicarse a su tarea artística. Se dio estudios con el pintor Walter Margulis y estudió en el Centro de Enseñanza Gráfica CERA de Caracas. Vale contarles que ella trató de entrar a la escuela Cristóbal Rojas, pero no se lo permitieron porque no tenía suficientes conocimientos de geografía en la historia de Venezuela de sexto grado. Entonces, esa negativa de la Cristóbal Rojas la dirigió hacia el CERA. Y bueno, para que ustedes vean cómo son los caminos que recorre la gente, ¿no? Terminó siendo una de las mejores grabadoras y artistas gráficas que hay en el país. Como saben, bueno, ha tenido exposiciones individuales en los principales museos de Venezuela, en Israel, en Colombia, en España, en Estados Unidos, Italia. Desde 1984 participa y recibe numerosos premios en salones y bienales nacionales e internacionales. En Nietzsche, Cracovia, Tokio, Berengina, Muquerque, Ibiza, Maidané, Yelda, Newcastle, Norosby, Brest, Valladolid, Caracas, Jerusalén y Nubai, entre otros. Su sola forma también parte de las colecciones públicas y privadas en muchos de estos países, ¿no? En Estados Unidos, en Cuba, en España, en Puerto Rico, por supuesto aquí en Venezuela, ¿no? Ella actualmente está viviendo en Adaní, que queda al norte de Israel, en toda la frontera con el Libán. Pero, como ella también es venezolana, entonces ella comparte su tiempo viviendo aquí cada vez que puede, ¿no? Y que se lo permite la situación. Bueno, tenía un tiempito que no venía por causa de la pandemia. Y, bueno, está aquí otra vez como si no hubiera pasado el tiempo. Bueno, a Lili la conocemos mayormente por su trayectoria de excelencia en las artes gráficas. Por eso la reconoce como hija del taga, como bien dijo Patricia al iniciar la charla. Pero también ella hace fotografía, hace cerámica, hace escultura. Y eso, bueno, también se cuenta entre su vasta de versátil obras prácticas. Vale decir que también hace asesinos. Porque hace unos cuantos años, en el Museo Cefardí, junto con la Galería La Cine, hizo una presentación de una película que grabó con un grupo de personas que eran árabes, eran israelíes, hicieron un viaje a Polonia, hicieron un viaje a Auschwitz. Y ella hizo un registro completo de ese viaje, no solamente con videos, sino con fotografías. y eso se presentó hace unos años, en el 2007, creo. Se llamaba Allí me encuentro, pero no me pueden ver, claro, porque ella filmó la película. Pero fue un viaje muy conmovedor y, bueno, hay todo un testimonio sobre eso. Lo cuento porque, además de grabadora, también le apasiona el cine. También es coautora y autora de libros de artistas que reúnen los lugares de grabado y poesía. En colaboración con la poeta venezolana Eda Armas, hizo el libro Aguariacuar. Aguariacuar. La partida, 1993. La creatividad del mar, 1995. Fede Errante, 17 poetas del mundo, en el 2006. Con grabados de Talmor y del artista mexicano Juan Manuel de la Rosa. Mirar el olvido, en el 2012. Con textos de la poeta francesa Anne Floriot. Y grabados de la artista brasileña Kekalé. Y, por supuesto, las litografías eran de I. Y, a continuación, ella va a presentar su obra más reciente, que es un libro también de fotograbados, que se llama Rivian. Y, antes de eso, pues nos va a hablar un poco de su traducto, de una selección de sus trabajos gráficos y de fotograbados. Bueno, sin más, los dejo conmigo. ¡Gracias! Desearía comenzar con extractos del texto curatorial de Marielena Ramos, que no ha podido venir hoy lamentablemente, para la exposición Macomb, Recorridos para inventar lugares, memorias de una nómada. La muestra Macomb de Lili Talmor indaga en tres tipos de lugares. La naturaleza como el lugar de Dios, en el sentido del mundo dado. La arquitectura, construcciones del hombre, fundadas por él, pero también por él derruidas o abandonadas. Finalmente, la fotografía y el grabado como soportes del lenguaje, lugares de la representación. Hemos dicho finalmente, pero también podríamos decir inicialmente, si lo vemos como perceptores frente a estas imágenes, cuando abrimos el recorrido inverso al que siguiera la artista desde su primer encuentro con el medio natural, antes de enfocarlo con su cámara y mucho antes de enfrentarse a la matriz para grabar. Distintas acciones se enlazan en su trabajo con la idea del lugar. La acción de descubrir los espacios que existen en lo real. La de reproducir sitios geográficos específicos, pero también otros libremente imaginados. La de reconocer ámbitos perdurables de la historia y de sus símbolos. La de construir los nuevos dominios de arte. La de construir las ideales de arte— Amazing, sister. Gracias. 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 Ahora vienen grabados inspirados por fotos y mitografías inspiradas por las mismas fotos de la naca. Esas dos son de la misma imagen fotográfica. Pero claro, en una yo seguí las estructuras originales y solamente cambié de colores, paticé otras cosas. Si ven siempre abajo hay una trampa que a veces son accidentes porque en aquel momento yo todavía no sabía cómo exponer de una manera más elaborada. Hice fotocopia en transparencia común y corriente y me quedaba y tenía las planchas, esos son los secretos de la cociencia, tenía una plancha ya recortada de 30 por 40, pero la transparencia tenía como una tranja bajo. Entonces yo la rellelé con cosas que van a dar también en la producción de series, porque la idea no es reconstruir la fotografía, sino todo lo que he dicho y todavía voy a seguir diciendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo sí aquí hice trabajo de computadora porque tomé la foto y la fraccioné, la volví a componer, pero después la expuse a una plancha. ¿Cómo se expone a una plancha? La plancha se cubre, es una de las maneras de una emulsión sensible a la luz, se expone, se proyecta y después se revela de cierta manera muy primaria o casi primitiva. Y después se sigue con las técnicas tradicionales del grabado, donde por ejemplo, por ejemplo, en la foto, en el grabado anterior, hay una fase. Entonces, de repente se convierte en la próxima, en una mancha negra se convierte, la morfología se cambia. No es un juego formal así como de descomponer y componer, es crear algo nuevo. Por ejemplo, aquí hay un invento, en el otro no lo hay, pero claro, son cosas que yo siento y cada espectador va aunando, digamos, impresiones que a veces a mí me sorprenden y digo, ay sí, verdad, porque como dice T.S. Elliot, el poeta inglés, que la obra de arte, él habla de la poesía, el objetivo correlativo, el correlativo, y el objetivo entre el creador y el espectador. Y en cada intercambio se crea una nueva obra o un nuevo aspecto de la obra. Así que la obra sigue viva y dinámica. Esta, por ejemplo, es una de las fotografías, si se acuerdan. Son campos, esas líneas son como la, como se dice, la división de los campos, los límites de los campos aracés. Pueden ver que están las huellas o los arcos de la fotografía, pero se convirtió en otra cosa. Así es, pero por lo menos, sí. Rígong en tibetano es de colina, valle, o se vaya, sí. A ver qué viene ahora, que en mi computadora veo los números de las diapositivas, aquí no, ¿puedes seguir? Ajá, ok, ahora, ok. Vamos a leer, Paso, contraseña, 2002, comenzó con una serie de fotografías analógicas que tomé este año durante un recorrido por la nueva línea fronteriza entre Israel y el Líbano. Guarda en relación con el tema del lugar, sin interés, casi obsesión, por la problemática de las fronteras en zonas de conflicto. El distrito de la JAK está ubicado en el estado de Yamui Kashmir, dividido en 1947 entre Pakistán y la India. Este paralelismo de territorios y de conflictos territoriales y religiosos y de... Sí, entonces, voy a leer algo, para te acabe. Lo que imagino entre el objeto y mi ojo interior es la distancia. En el procedimiento técnico de la realización del fotograbado y luego en la elaboración de la imagen por medio de las técnicas tradicionales de agua fuerte, agua tinta, barniz blando, etc., voy superponiendo y sustrayendo rasgos de las imágenes originales, convirtiéndolas de esta manera en registros de momentos ficticios, como en una trama de fragmentos de imágenes incompletas, disimulando la presencia de la imagen real, marcando pautas para la lectura de lo que no está representado en su totalidad. ¿Quieres que lo vea? Sí, eso se habla de la próxima serie. En esta serie, como en otras que he venido haciendo durante las últimas dos décadas, bueno, ya son tres porque esta parte la empecé antes, sentí la necesidad de distanciarme de la experiencia vivida en el lugar retratado, en el lugar retratado, y lo conseguí por medio de diversas tácticas. He usado en el tema desde ángulos inesperados, a través de virajes bruscos, y en lugar de utilizar imágenes que fueron tomadas en el tiempo y lugar representados, usé algunas imágenes de mi propia autoria, ajenas a la experiencia que me ha vivido. Casi siempre, casi siempre yo inserto en cada serie temática imágenes de otros lugares y de otros tiempos, porque mi idea es crear una metáfora, en realidad, una metáfora, una representación metafórica de una experiencia. Ok, entonces, seguimos con el paso, el paso, contraseña, porque como es la frontera, aquí, por ejemplo, ok, como se dice, porque para cruzar hay que decir una contraseña. Por ejemplo, la de abajo no es de la frontera, es solamente un reservor de agua, de agua de lluvia, que queda cerca de donde estamos viviendo ahora, pero en aquel momento no lo tiene, es un viviente en la ciudad. Pero hay algo que yo lo siento relacionado, o por lo menos estoy intentando relacionarlo. Y de la derecha, es el mismo lugar que vimos allá del reservorio, y aquí son las tres piedras de la frontera. No, donde lo puedes pasar, no, está con... El check-off, check-off sin soldados, un check-off de piedras. Sí. A ver, le comenté de la frontera de abajo, a veces la disimulo, aquí abajo la dibujé con punta seca, repitiendo lo que está en la parte grande. Sí. Ahora, para que no hagas el grabado, hay que entender que cuando se trabaja en una plancha, trabajas a medias ciegas, porque no es un papel blanco con tu dibujo en cualquier color, como de una manera automática. O lo que dice San Agustín, no lo ves, pero lo sientes. Ok. Solamente pasa a la próxima y para que en ella, en esa... Ok. Confine. Fuebo esa serie a fin de observar como la misma fuente fotográfica, de la misma fuente fotográfica, estoy creando imágenes distintas en cuanto a la escala, atmósfera, enjuagro, valores, clavoscuros y relación entre los detalles y el todo. Entonces, mis grabados provienen de fotografías tomadas en momentos muy precisos con la intención de documentar experiencias. Es así como las imágenes se vuelven el trampolín específico y referencial para el desarrollo y la evolución de series temáticas. La obra, su significado, se desarrolla en diferentes etapas o más bien, eso es importante lo que voy a decir, o más bien en los desenlaces o desuniones que esas etapas producen. Primera se da el momento que me lleva a tomar la fotografía. Ese momento, una inexplicable combinación de encuadre, ángulo, luz y otros elementos crea el sentido de lo que se muestra y por consiguiente, la necesidad de tomar la fotografía. Mi sensación de este momento, aunque no aparezca de manera obvia, registrada en la fotografía original, será en definitiva lo que impregna o lo que defina la imagen resultante de mi trabajo. Les voy a contar qué es. A ver qué hay que puede imaginar. Adivina, ¿qué son estas cosas? Tres. ¿Cómo? Tres. ¿Verdones? Son vehículos blindados de la época de 1948, la guerra de independencia de Israel. Bueno, depende quién la define, de independencia, de liberación, de qué lado, bueno, no importa. No es muy política ahora, aunque a veces yo hago, y lo convirtieron como en un memorial, en el camino, la entrada a Jerusalén. Son totalmente oxidados, claro. Los mantienen, los pintan, pero en realidad son esos vehículos blindados que estuvieron a Jerusalén. Entonces, ¿podrían, les voy, puedes volver para atrás? Ajá. Aquí. Ok. Y ahora viene, sigue, pero viene acá, viene acá, y aquí está totalmente oscuro, y ya tiene, como, entonces, es, soltar los ángulos de fotografía del mismo, del mismo sitio. En realidad, son dos, no son los mismos, pero del mismo sitio, no del mismo vehículo. Y, bueno, fijando, uno es distinto. ¿Puedes seguir? Ajá. Ok. Tras de Politex, rasgos de sitios. En esta serie, elabore archivos digitales a partir de las fotografías que posteriormente se trataron en Photoshop. la imagen original ha sido rotada, intervinida, y luego impresa sobre una transparencia, sobre la cual he seguido dibujando, raspando, sustraído, sustraído, ¿no? Bien, sustraído y agregado antes de ponerla a la planta solar. La planta solar es una, una suerte de planta que ya está cubierta de, de una, una sustancia sensible a la luz. Es mi única serie que no ha sido realizada con las técnicas tradicionales del grabar. Pero si la intervención la hice en la misma transparencia. Me gusta conservar la estructura del marco de la fotografía y es trabajando internamente en ese marco donde puedo alterar la relación y morfología de los elementos que construye la imagen. La intención no es arreglar o restaurar la imagen original, sino más bien explorar lo que no fue captado en la fotografía original y que constituye precisamente la razón de la toma fotográfica. Es captar el ánima del lugar, lo inmanente, lo permanente. Se está tratando de recuperar lo que se escapó. ¿Cómo? Ah, esto fue ¿sigue? ¿Desde lo que llegó? Ok. ¿Hay más? A ver, ¿sigue? No, eso no es bien. Ok. Son dos ciudades. Estas son de lo que se llaman los túneles del hotel. ¿Cómo se viene? ¿Cómo se Sí, ¿Cómo se los túneles en el mundo de los momentos y clavos con los piedras, con el pan y todo eso? Y, por ejemplo, estos elementos no pertenecen a la sanidad. ser junto y los Dios A veces cuando yo comienzo una serie, entonces empiezo por la parte más literaria o también lingüística, porque por ejemplo, en hebreo hay un sustantivo que no existe ni en español ni en inglés, que es el estado de ser refugiado, la condición de ser refugiado, porque en hebreo refugiado es palit. Y ese refugio es un neologismo que inventé, es plitut. Eso no existe en otros idiomas, porque en hebreo todas las funciones gramaticales surgen de una raíz de las mismas tres consonantes. Entonces, por eso, cuando yo leí, cuando yo pensé, yo empecé, cuando pensé en esta condición de esa gente, que me llenó a la gente, la historia y la idea, el concepto de ciudades me descubrí. Yo como niña, en la escuela sí, estudiaba los capítulos de la Biblia. Y tenemos maestros fantásticos que lo ubicaron en la historia general de una manera muy amplia. Entonces, a través de una serie de fotograbados, la construcción ficcional de una estructura temporal y precaria va enfrentada en fotografías de sitios de referencia histórica y bíblica, las ciudades de refugio. Pueden seguir. Aquí, por ejemplo, hay dos capas de lugar, y se ve esta barriga barriga, ¿cómo se dice? Yo no sé. Y como una chorza de paja. Entonces, la próxima. Esa es una cosa de plástico y de tela, no sé. Aquí, por ejemplo, también un científico, que la parte de arriba donde yo tenía una fotografía, yo rastré esa parte porque la quería disimular. Son detalles que quizás no les parezcan tan importantes, pero es un ejemplo de mi proceso de sustraer, de sustraer y de disimular. ¡Gracias! 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 TVER. Tres hundimientos. A ello alunde la falla inusiva. Esos son hundimientos. El mar se abre. porque explota demasiado el mar muerto porque tiene muchos minerales de parte y parte, la parte israelí y la parte palestina y Jordania y en épocas de sequía el Jordán, el núcle este mar no lo llena de suficiente agua entonces se crean esos hundimientos peligrosísimos por ejemplo este y el anterior para este y para el anterior utilicé la misma fotografía bueno, está flip ¿cómo se dice flip? invertida y también no me funcionó en esa bien la proyección de la imagen entonces aquí sí trabajé con más libertad eso no es una laguna bella es un hundimiento en inglés se llama sink hole sink es que se hunde hole muy fuerte y cada vez nace hasta en la misma autopista hay una foto de un camión así más o menos y el guía que nos que nos dio la visita guiada él cayó en un poco de 14 metros de profundidad casi casi le dijo así adiós a su vida pero lograron la medida de escaparla un poeta no inventa nuevas palabras sino nuevos lugares para las palabras entonces me dijo entonces me anclé a él y dije con mi trabajo intento hallar nuevos lugares para las imágenes y crear mundos metafóricos y ficticios anclados en el espacio y el tiempo exploro el territorio y su historia y plasmo en las obras finales el pasado junto al presente como una memoria viva a la que prestan refugio en el camino entre la fotografía y grabado voy creando la ficción ahora vienen las imágenes del libro de artista que después lo van a hacer en vivo que se llama RIA todo lo que se recuerda se quiere todo lo que se recuerda existe vamos a ver un poco en el colofón que dice más o menos la digamos la la información más técnica y después mi amita friki la vale en el texto que se dice entre yo ok es un libro de artista bilingüe inglés y español en edición limitada que reúne 37 grabados fotograbanos y fotograbur después hablamos al final de fotograbur de Lili Talmor artista y la bitácora que escribió Lili Talmor antropóloga de medios el viaje que madre e hija hicieron por Alabama Mississippi y Tennessee tras los pasos del joven y aún no famoso el 13 lo acompaña un ensayo de la escritora María Fernanda Palacios y anotaciones sobre las imágenes de la historiadora del arte Federica Palomero la traducción de los textos originales en inglés al español es de Sandra Caos y del español al inglés tradujeron Ruti Talmor y Pedro Leonardo González es una selección de imágenes del libro después de nada respecto mejor tener como la impresión general de las imágenes después el texto de último vamos a ver un fin de tres minutos y de último y último el libro aquí lo que ven son solamente fotogravos los grandes son fotogravos esta es la casa en la tarde en los puertos una calle abandonada típica de un pueblo del sol de los espacios de los espacios del mundo esto lo escribe Ruti Talmor que es la ingravencia y antropóloga que es autora también de este proyecto en algún momento de 2010 tarde en su vida mi madre se obsesionó con el bispo le tomó 50 años llegar a él aunque tenía la edad adecuada para él nació en 1944 así que tenía 10 años cuando en 1954 él desapareció en los escenarios no fue un flechazo extemporáneo sino un interés distinto se sintió intrigada por su personalidad por su destino con su habitual y meticuloso cuidado de la cobertura muy pronto Ligi había escuchado todas las versiones de todas sus canciones y visto todos sus documentales conciertos y entrevistas como muchos amantes de Berlis se saltó la obra cinematográfica de los 60 de los 60 y de la fascinación con la figura de los años 50 pasó a sentir un afecto profundo y comprensivo por el personaje de los 70 en algún momento me uní a ella me interesé por el meteórico ascenso de Berlis desde el anonimato total hasta el increíble estrellato quería entender cómo y por qué este singular muchacho hombre tenía 18 años en su primera grabación había irrumpido en el mundo de la cultura más que eso como a mi madre me embeleció el misterio que parecía hallarse en su interior había en él algo inacible desistrarlo que queríamos comprender Erlis fue una multiplicidad de cosas pero ninguna de ellas era su esencia cómo captar lo que no deja huella qué dejamos atrás cuando nos vamos así se nos ocurrió este viaje que hicimos en julio de 2013 el plan era sencillo y tenía un final abierto pasar dos semanas en el sur profundo guiándonos con el libro Elvis Day by Day de 1999 del documentalista Ernst Johverson y el crítico y biógrafo Peter Gurland elegir un lugar donde él se hubiese presentado en el breve año que transcurrió entre su anonimato y su fama espectacular fotografiar la locación buscar y entrevistar a personas que se hubieran cruzado con él así intentaríamos comprender el elemento inascible que hizo que Erlis Presley nos conmoviera como a tantos otros Diji la artista convertiría las fotografías en fotogravos y fotogravados yo su hija y la antropóloga haría un relato de nuestro viaje con las entrevistas y las notas de campo juntos conformarían este libro de artista RIA todo lo que se recuerda se quiere todo lo que se recuerda existe pasamos 13 días entre el suroeste de Alabama el noroeste de Mississippi y Memphis Tennessee condujimos casi siempre por pequeñas carreteras rurales siguiendo un trayecto aleatorio y lajimosamente parcial de los miles de millas que caminaron sus zapatos en su primera presentación Erlis muchas veces estuvo en un pueblo distinto cada día sería imposible volver a trazar el mapa el mapa imaginario del zig zag que dejaron huellas de sus pisadas y las de su banda el guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black cuando conducían de un lado a otro por el sur nuestro extraño breve viaje fue igual de hermoso como antropólogas detectives seguimos unas redes aleatorias de trayectorias dispuestas por gente que conocimos por casualidad una persona nos habló de la siguiente todas nos acogieron con buen talante y compartieron sus historias con nosotras las entrevistas como nuestro viaje marchaban como meandros siempre empezábamos por el encuentro como conociste a ellos que significó para ti pero eso siempre nos llevaba a la identidad del sur de Estados Unidos y a la comprensión de la interioridad de las propias personas nos topamos con gente que lo conoció siendo un niño un joven de sueño al borde de la fama un novio una estrella de fama indiscutible algunos le dedicaron que dedicaron su vida a conmemorar su memoria a otros que gozaron de una mónica fama por su cercanía a él y también a quienes solo habían vivido el encuentro como un episodio relevante en retrospectiva por el estrellato de Edris de las 1311 fotografías digitales que tomó Eligi 18 se convirtieron en fotógrafos y 19 fotograbados más pequeños al repasarlas ahora el gran conjunto de fotógrafos se parece a lo que hacíamos y sentíamos buscábamos un presente ausente tratábamos de encontrar a él en los lugares donde una vez estuvo en la gente que había conocido de ahí que la primera serie como fotografía estuviera llena de un vacío formidable como fotógrafos Lige le ha impregnado de zozobra anhelo pérdida asombro y posibilidad algo costillea en el borde de nuestra visión algo baila en el centro de la quietud y de la imagen hay paisajes de nada ventanas cubiertas con encajes estructuras abandonadas una playa vacía un terreno baldío el conjunto menor como llamó al de fotógrafa es evidente esto es esto es asá Barça 1980 son lo contrario del momento decisivo las fiebres son capturan un no acontecimiento son lo contrario del momento decisivo capturan un no acontecimiento documentan una búsqueda que las citas son ladrones de caminos que a mano armada atacan al lector y conquistan su edición otro pequeño texto de otra curadora cartografías inquietas por qué antes de pasar el corto video sobre el día les voy a leer extractos del texto curatorial de Mari Martínez Torrealba escrito para la muestra cartografía inquietas inaugurada en la sala Mendoza el 4 de octubre de 2015 cartografías inquietas ¿por qué? cartografías inquietas es la traducción del término cartographic anxiety locución que apareció por primera vez en 1994 y de manera casual en dos artículos de intelectual intelectuales de ámbitos diferentes por un lado el geógrafo británico Derek Gregory usaba esta expresión para identificar la aplicida relación de la geografía humana con las fronteras y con la cartografía por otra parte el profesor de ciencias políticas Shankaral Krishna presentó el término para denominar las agudas situaciones que se han generado en la India a partir de las fronteras geopolíticas sus vínculos con la identidad nacional y el postcolonialismo todo eso está presente en todas las series ¿verdad? en ambos en ambos la expresión ayuda a categorizar la angustia latente que derriba de los conflictos fronterizos y más allá el término es referente de los límites territoriales que ciñen las libertades de los individuos de la inquietante realidad de los repugnados que hoy lamentablemente se ha potenciado de manera crítica así cartografías inquietas es un intento por crear un mapa un mapa de la melancolía un mapa de la memoria y del pasado del exilio y de la pertenencia que otra y Gracias. 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 La capacidad específica del arte es poder encontrar en la nada un lugar donde capturar un rayo de luz sin siquiera conocer la fuente de esta luz. Gracias. 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 Háblame en la lengua de la ausencia. De judá a mejáiz que es un poeta israelí. eso ya no le dio tres silas ok ok sigue sigue ok encontramos por medio de una persona a quien visitamos en un pueblo una de sus primeras novias y tomamos un café con ella y ella nos mostró la postal que le envió el mismo es la única anécdota ah ok bueno también eso no leyó Risi es que hay cantidad de anécdotas por contar pero es la única que bueno que le estoy contando ahora porque de verdad una persona nos llevó a la otra nos retiró a la otra llegamos a pueblitos olvidados con gente después dejamos de de seguir aquel libro de Elvis día por día y de verdad solamente nos dio la suerte nuestro olfato detectivista y la nobilidad de la gente no 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 Gracias. 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 La fotografía en su forma madura fue desarrollada en 1878, pero el pintor checo es el checo, Karen Klitsch, quien se basó en la investigación de Talbot. Ese proceso, el que todavía se usa en la actualidad, se denomina proceso Talbot-Klitsch. El francés se quedó en el olvido. Creo que no se registró. Me faltó registrar. Sí. Fue opacado por Dallero. Por Dallero. Sí. 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 La estrella. Sí. Fotografía, la técnica que elegí para crear la serie de las imágenes grandes de librería, es una técnica de grabado en la que una placa de cobre recubierta con una capa de gelatina sensible a la luz, se expone a una transparencia positiva y se muerde en etapas en una serie de baños de ácido térrico a diferentes concentraciones, desde el más fuerte al más débil. Por un lado, gracias a las mordidas graduadas y precisas, se pueden reproducir en alta calidad todos los detalles de la fotografía original y especialmente toda la gama de tonos oscuros. Por otro lado, el artista tiene la capacidad de crear diferentes relaciones entre las áreas oscuras y las áreas claras en comparación con las de la fotografía original. La libertad de revertir las relaciones de los clavos oscuros me permite crear una tensión entre la reconstrucción y la ficción, entre la memoria y la invención.